Bueno, yo quiero presentaros... ¡Ay, el reloj! Quiero presentar... ¡Pero hay algo que me pincha! ¡Telmo! ¡Que nos daste un pincho! Bueno, vamos a hablar con Telmo, que yo le llamo Telmo Mix y tú me llamas... ¡Oldísima! Y Telmo es un despeluchado de los primeros. ¿Cuántos éramos cuando empezaste a verlos? Eran pocos. ¿Cuántas sillas tienes? Dos. ¡Ah, creo que muchas más! Como habéis dicho que vamos a hablar de tus sillas... No, he tenido más. ¿Has tenido más? ¿Esta es más pequeña? Esta es más pequeña. Le llamo la silla ligera. Porque la otra es motorizada y pesa... pesa bastante. Pero la otra... Todas las baterías y todo eso. O sea, ¿y la otra? ¿Para qué es mejor usar la otra? Para cuando quiero escaparme de la gente. Ah, porque la manejas tú. Claro, la manejo yo. Y esta me llevan. Ah, pero está mucho más cómoda para viajar, ¿no? Sí. Porque se pliega... Y porque según en qué sitios no cabe. No cabe la otra. Hoy hemos tenido una pequeña odisea para llegar aquí a comer a nuestra casa. ¿Qué ha pasado Telmo? Es que yo le decía con una amiga despeluchada también que está ahí, Malalu... Ella estaba enfadadísima. Yo le preguntaba a Telmo, tú ya no te enfadas. ¿No? Y dice Telmo, estaría todo el día enfadado. Yo ya me entra la risa. ¿No podíais subir al tren? ¿A cuántos? No podíamos. ¿Cuántos trenes? Tres. ¿Han pasado tres? Sí. Y ninguno está adaptado. Y decíamos, pero... ¿Cómo lo hacemos? Y decíamos, igual el siguiente está adaptado. Igual. Y te ilusionabas con que el siguiente iba a estar. Bueno, ilusionar, ilusionar... Yo no, el frío. No, pero como me has dicho, Olga, seguíamos esperando y queríamos que el siguiente sí. Había algo de... Había un poco de esperanza, pero no. Pero la justa. Sí. Y al final nada. Y al final he ido yo con mi coche y creíamos que no cabía la silla hasta atrás. Digo, ¿te imaginas qué se va haciendo de noche y nunca logramos que vengáis a comer a casa? Bueno... Y que acabamos comiendo en la estación. En la tocha. Llorando. Llorando. Hemos pensado de todo. Ha sido una aventura venir. Pero... me gusta este reloj, es súper... Era de mi abuela. Ah, ¿sí? Te iba a decir, es súper poco actualizado. ¿No? Se ve muy bien. ¿Y cómo se llama esa silla? Esa se llama Gilda. ¿Y por qué la llamaste Gilda? Porque no tenía nombre. Y... una... Bueno, una chica que cuidaba a mi abuela se llamaba Gilda. Y me estaba contando a ella que mi otra silla, la motorizada, se llama Luis. Porque somos Thelma y Luis. ¡Qué bonito! Me encanta. Y me dice... y esta... y le digo, esta no tiene nombre. Ah, pues le pongo Gilda y ya está. Y me dice, ¿y si algún día te enfadas conmigo? Y le digo, me dice mi tía Maritere, pues entonces, la puta Gilda. Bueno, pero cuéntanos alguna historia que estabais contando de Luis y Gilda. Estabas contando que... Estabas contando que Luis es una silla con miedo escénico. ¿Esta? No. La otra. Ah, perdona. Sí. Porque es una silla que se puede subir o bajar de altura. Ah, sí, sí. Yo te he visto en esa silla. Sí, esa mola. Cuando el teatro ibas en esa. Sí. Y en una hoja de teatro tenía que subir. Sí. Y subió en todos los ensayos menos el día de la... Ay, qué rica. Se puso súper nerviosa. Sí. O sea, ensayó bien y estrenó mal. Sí. Eso pasó. Ojo, qué faena. Pero bueno. Pero salió bien. ¿Era tu monólogo? No. Era la obra de Stripis. ¿La que vio Ana? No. No. Ah, esa no la hemos visto. ¿Y la sigues haciendo? No. Se acabó. ¿Y la silla? Y la silla... Falló ahí, pero bueno. Ya. Ya. Pero le sigo queriendo. ¿Tienes algún secreto que solo compartáis tu silla y tú? Tengo varios, pero... Cuéntame alguno. Pero el peor. Cuéntame el peor. Cuéntanos. Es que una vez se cagaron en mi silla. ¿Se cagaron? ¿Quién? No sabemos. ¿De verdad? Pero ¿cómo? ¿Quién? O sea, tú te fuiste a la silla y cuando llegaste había una mierda encima. Eso le pasó a la madre Antonio que tenía una pensión encima de la tapa del bate. Una mierda. Nunca sabremos quién fue. La misma persona. Entonces yo fui y no me di cuenta. Y volviste. Y me senté. Me sentaron encima. Y luego... El pantalón. El pantalón. El pantalón sufrió. El otro. Si no me has cagado. Si no me has cagado. Si no me has cagado. Y mirando. Me he cagado y no me doy cuenta. No, no. Yo estaba limpio. Pero la silla. Ostras. Todo con caca. Pero toda tuya. ¿O no? No, no la mía. Alguien se cagó en mí. Pero eso es una borrada de secreto, eh, Telmo. Me cago en la silla, Telmo. Voy allá. Me voy a cagar en la silla, Telmo. Algún día... Oye, pero algún día... Pero ¿sospechas de alguien? No. La verdad. ¿No? ¿Y tú estás mucho tiempo solo, Telmo? No. ¿Casi siempre estás acompañado? No mucho. Sí. Casi siempre estás acompañado. Bueno, sabes, me gusta estar solo, eh. Por eso te digo. Porque como... Necesito ayuda para casi todo. Por eso a veces irás, por favor. A veces sí. Dejame un poco en par, ¿no? Y me escapo. Entonces, para escaparme está mejor la silla... La silla esta. Eléctrica. ¿Y se controla bien? Hombre, por favor. La silla eléctrica, muy bien. Así me gusta. Ostras, es verdad. Como suena la silla eléctrica. Que decía antes muerta que sencilla. Ah, tu tío. No digo antes muerta que sin silla. Eso me encanta. ¿Y cómo se llama? Ah, esa es María Isabel, la que cantaba. ¿Cómo se llama tu tía? La que está graciosa. María Isabel también. Isabel, mi tía Isabel. Isabel, mi tía Isabel. Tengo ese WhatsApp. ¿Qué os parece? ¿Lo tienes? Lo tengo. Lo podíamos poner, ¿no? Ese WhatsApp tiene que escucharlo todo el mundo que pueda. Me mandó un WhatsApp su tía a través de Telmo. Sí. Que es espectacular. Pero, ¿por qué fue? Porque escuchó algo que yo decía. Bueno, lo vamos a poner al final. No, porque tú dijiste que te daba un gusto cuando se te acaba el champú. Que era como muy bien nueva. Es que en un vídeo dije que me daba gusto cuando acababa un bote de champú. Un gusto infinito. ¿No te pasa a ti un poco de la verdad? Cuando se gasta algo. A mí no, pero a mi tía sí. Entonces su tía se sintió tan identificada que me mandó un audio. Lo vamos a poner al final de este vídeo. Cuando digo que estoy encastillado, tiene doble motivo, ¿no? Como actor, como... Estoy preparando un guión. No sé lo que... No sé lo que haré. Pero la idea es trabajar un poco el tema de afectividad, sexualidad y discapacidad. Ah, eso me lo contaste en el microteatro. Que estabas preparándolo. Eso quiere decir que estabas escribiéndolo todavía. Sí. Y sigo, ¿eh? Porque... ¿Y tú solo o con otro actor o con otra actriz? Yo con otra actriz. Bueno, la vida sexual asociada a la discapacidad es como un tema que nunca se trata, ¿no? Es un doble tabú. Es verdad. Y que parece que no existe. Es verdad. Y está ahí. Doble tabú. Está ahí alrededor de la silla. Está ahí. Mucha gente no sabe. ¡Uh! Claro, claro. ¿Y tu afectividad y vida sexual alrededor de la discapacidad la satisfaces de la manera que te gustaría? La manera en la que le gustaría, no. La manera en la que puedo. Pero eso es la mayoría, ¿eh? O sea, no te creas especial. A ver si vas a ir aquí de que eres especialito. Dime quién la satisface de la manera que le gustaría. Pero bueno, prosigue. Hago lo que puedo. Bueno, pues eso es un temazo, la verdad. Eso es un tema muy interesante. Y la gente va a ir por puro morbo. Claro. Vas a vender mogollón de entradas. La gente tiene curiosidad. Hombre, claro. Y digo yo, ese mismo mogo, esa misma curiosidad a mí me ayuda. Y aún menos mal que hay gente con curiosidad. Claro. Es verdad. Es verdad. O gente que dice, pues nunca he estado con alguien en silla. Y yo, pues venga. Ven. Venga. Venga. Acabemos con tu curiosidad. Claro. Ah, sí. También puedo decir que he sido la primera vez de muchos. Ah, mira. Eso está muy bien. Ah, mira. Esa obra va a ser muy interesante. Yo te ayudo, Telmo, con la dirección. Guay. ¿No? Sí, sí. No creí que era de otra manera. Como la verdad. Ahí estábamos. Jo, pues nada. Telmo se tiene... Bueno, tenemos que irnos. Yo podría entrar al taller, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Si logro aparcar bien, a Jesús Vidal, de Campeones. También le conozco, pero me dejan pasar. Y si no, me pongo así. Escondida. Escondida. Me meto debajo de tu silla, ¿no? Salen nuevas. Yo soy un poco personaje episodico de Bagay Antoine. Hombre, totalmente. Eres... Qué bonito, ¿no? Como estos... Eres como... Es como una serie, ¿eh? Como mi padre que... ¿No? Como con mucha personalidad y muy especiales, sí. Que hago Chasia para escatulado. Y luego podéis hacer un... ¿Cómo se llama? Los personajes secundarios que hacen una serie ellos solos. Ah, sí. Es como... Un spin-off. Un spin-off. De Telmo. Genial. Pues sí, sí. No, y además, perdóname. Es que yo, después de verano, me voy a San Sebastián. Voy a verte mucho. Es verdad. Es que puedo dirigir la otra obra y ayudarte con la tuya. Aunque la dirija otra persona para... Me tomaras ideas. Y comentamos locuras. Genial. Genial. Muy bien. Pues nada, chicos. Aquí nos despedimos. Adiós. Holguísima y Telmóminis. Despeduchaos. Desde aquí pedimos a la gente, a la persona que se cagó en la silla de Telmo que ponga en comentarios por qué lo hizo. No, no, no... ¿Por qué lo hizo? Ni que nos pida perdón ni nada. Solo queremos saber por qué desde el anonimato aunque sea. ¿Vale? A no ser que la propia silla se cagara ella misma. Pobre mía. Yo no he sido, yo no he sido, pero quiero darle un beso a Telmo. Ahí está Malalu. Otra vez peluchada. Se han conocido gracias al canal. Qué bonito. Iván, Iván. Iván es fundamental. Ven Iváncito. Hombre. Que es mi acompañante. Iván, ponte aquí. Solo para que salgas en el canal. Que Iván también vea algunos vídeos. Malalu. 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 Esto no es una foto bonita. Soy Isabel, la tía de Telmo. Ayer me pasó una cosa curiosa. Gasté el lavavajillas, que es un bote grande. Normalmente el del grande vacío a uno pequeñito. Porque si no, no puedo cerrar la puerta del fregadero. Entonces subo a llenar el pequeñito con el grande. Y ayer el pequeñito tenía... No te rías Telmo. Y ayer el pequeñito tenía muy poco líquido. Entonces fui a otro armario a coger el grande. Y del grande vacié al pequeño. Y entonces justo, justo. O sea, vacié, vacié. Y el grande se me quedó un vacío. Entonces llené el pequeñito. Y el grande vacío. Tiré a la basura y me puse contenta, contenta. Entonces pensé... ¡Ay! Pues ahora le entiendo a Olga cuando se acaba el timpú. Porque me ha pasado lo mismo, lo mismo, lo mismo. Me entré una contentez. Oye... Perfectamente te entiendo. Mira. ¿Os pareces mucho? ¿Nos parecemos? No sé si nos parecemos. Pero ahí entendí que se puso contenta cuando le faltó el champú. Te juro, Telmo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!